El uso de herramientas TICS en los procesos de formación a nivel mundial es una tendencia cada vez más fuerte, replanteando el sistema de enseñanza de las instituciones. Cómo integrar un nuevo modelo tecnológico que permita dos cosas, acceso a las comunidades que antes no lo tenían, a la educación superior, y la calidad que lo debe acompañar. Esto requiere un diálogo distinto, nuevos conceptos que tienen que ser integrados. Ahora las posibilidades de aprender no exigen necesariamente estar dentro de un aula de clases. Hoy la educación ocurre en cualquier momento, en cualquier lugar, con contenidos abiertos, el estudiante cambió, las tecnologías cada vez se hacen mucho más dinámicas y la educación no puede quedarse atrás. Hoy en día la educación virtual permite interconectar a los usuarios con instituciones de diferentes países del mundo. Primero que todo nos permite interconectar. Primero que todo nos da flexibilidad. Entonces para los estudiantes que tienen un trabajo, que están cuidando a una familia, simplemente ellos no pueden parar su vida e ir a clases. Si eres capaz de combinar esta flexibilidad en la educación con el soporte que los estudiantes necesitan, es una combinación ganadora y es una contribución crucial. Esta metodología es implementada por la entidad más querida por los colombianos desde hace varios años. Nosotros tenemos alrededor de 2.400.000 estudiantes en formación virtual, en distintas ofertas de formación relacionadas con diferentes sectores de la economía, que obedecen o responden a las necesidades de la sociedad a la cual va dirigida la formación. Actualmente el SENA tiene más de 10.000 cupos en 17 programas diferentes con la oferta virtual y a distancia. Los interesados tienen plazo de inscribirse hasta el 25 de septiembre a través de la página oferta.cenasofiaplus.edu.com